Julián Carrillo era un defensor rarámuri de la tierra y el territorio. Lo asesinaron el 24 de octubre del 2018. Él se sumó a las 13 personas que durante ese año fueron víctimas de este suceso, según Global Witness. En México y Colombia son los dos países del mundo en donde más personas defensores de tierra, territorio y medio ambiente han sido asesinadas. Y también nos parece muy importante hacer visibles cuáles son los riesgos que corren las personas que defienden la tierra y el territorio. Durante este año han sido asesinadas por lo menos 16 personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en México. Algunas de ellas han sido reconocidas por el Estado mexicano como personas que han sido asesinadas por su labor. Y en muchos casos, como sucede con otros crímenes, son asesinatos que están impunes. La criminalización y el asesinato es a lo que se enfrentan los defensores por esta labor. La defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente viene enfrentando en los últimos, por lo menos en la última década, amenazas muy fuertes porque hay muchos intereses en diferentes localidades por hacerse, digamos, de territorios, por ejemplo, que estaban en manos de comunidades indígenas o que son protegidos por comunidades indígenas, que es mucho lo que pasa en México y en Colombia también, por cierto. Cuando estamos hablando de personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente, son quienes están defendiendo el agua, el aire, los ríos, los bosques, ¿no? Los recursos a través de los cuales, digamos, tenemos el país que tenemos. Y por eso nos parece como muy importante recordarnos que hay personas que viven ese riesgo por defender lo que es de todo el país, no lo que es de todas las personas mexicanas. Se enfrentan a quienes quieren ese recurso porque, claro, el recurso natural es un recurso pues que genera mucha riqueza y estas personas están protegiendo su entorno, protegiendo su cultura, protegiendo su medio y se enfrentan a intereses muy poderosos. Están defendiendo el territorio de empresas que quieren hacerse del territorio, de territorios aledaños, por ejemplo, a ríos o a bosques, pero también, por supuesto, que hay, digamos, el riesgo de grupos que pudieran estar al margen de la legalidad que también amenazan esos territorios. Las consecuencias después del asesinato de una persona son graves. Entre ellas se encuentra la desmovilización de la comunidad. Es por ello que Amnistía Internacional lanzó una campaña para exigir justicia por estos asesinatos y sensibilizar a la población sobre el tema. Las medidas de protección no pueden limitar la labor de protección. No puede ser que para que una persona, digamos, se le pueda garantizar su vida, necesite renunciar a la labor que desarrolla. Una de las cosas que hay que garantizar es que las personas pueden seguir haciendo lo que desean hacer. Y en este caso es defender la tierra y el territorio. Gracias.